Llevo grabando desde hace un montón de horas, yo creo que como desde las 2 y media de la mañana más o menos y son las 8 en este momento, así que por eso es que estoy hablando así como medio raro pero quiero dejar este video grabado antes de irme al trabajo, así que ustedes perdónenme la voz Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y en lo que averiguamos si empezó una nueva década o no, yo les voy a hablar de mis productos de maquillaje que según mis recuerdos han sido mis súper favoritos de la década A mí el maquillaje siempre me ha gustado, siempre, siempre, siempre Yo empecé a maquillarme en la preparatoria porque antes no me dejaban pero o sea, si me hubieran dejado yo hubiera empezado antes y lo que hacía era ponerme máscara y lápiz me ponía el lápiz negro aquí abajo, horrible porque no me ponía arriba sino solamente abajo Dios mío, tengo unas fotos de la prepa donde me veo los ojos y digo ¿en qué? ¿en qué estabas pensando? pero así una prende, experimentando y luego cuando entré a la universidad cambié eso y en vez de negro empecé a utilizar lápiz café y sí ya lo utilizaba en la parte de arriba también creo que lápiz café, polvo y máscara era todo lo que utilizaba pero bueno, si hablamos entonces de que la década empezó en 2010 yo me acuerdo que sí, que mi maquillaje era mínimo pero ya me hacía las cejas y yo utilizaba máscaras café me acuerdo que probé un montón de marcas, yo siempre que iba a un lugar y veía una máscara café pero café oscura yo la agarraba y aparte hubo una época por ahí del 2012 o 2011 en que yo me pinté el pelo de rojo entonces usaba una máscara un poquito más clara tengo un video de los primeros de FemLife por ahí del 2013 creo ahí se ve como yo utilizaba la máscara de pestañas café a modo de pomada de cejas o sea yo la tomaba con un pincel porque la verdad yo no sé si ya existían las pomadas o no existían las pomadas pero yo no las conocía, eso era lo que yo utilizaba a modo de en algún punto de ahí ya ni siquiera sé en qué año fui a la escuela de maquillaje y también YouTube te ayuda a conocer más productos también hubo una época en la que impartí cursos de maquillaje para principiantes entonces tenía que probar un montón de productos para poder ayudar a mis alumnas a poder sacarle el mayor partido a los productos que ellas mismas tenían así que en esta década he probado un montón de maquillaje pero un montón de todo tipo desde el más baratito pero baratito baratito al de gama media, gama alta creo que muy poquitas veces he utilizado maquillaje desde que ya se puede considerar de lujo de esas poquitas veces nunca me he quedado especialmente sorprendida supongo que tendría que seguir explorando solo que no me da la gana gastarme esa cantidad de dinero en maquillaje así que sí, he probado un montón de cosas y vi mi lista y la verdad es que no veo aquí nada súper caro unos los van a reconocer porque todavía los utilizo pero otros no y se me hizo más interesante eso esa parte de los que ya no uso pero que todavía me gustan o que a lo mejor ya no existen ¿saben qué? ya, ya, ya vamos voy a empezar con el rostro y lo primero es el primer afortunadamente nunca he tenido una mala piel no tenía yo como algo que necesitara como que me cerraran los poros pero creo que fue diciembre de 2016 conocí un producto que se puede clasificar como primer y que yo ya les he hablado de él varias veces y me da un poco de pena volverlo a hacer pero pues es que ha sido mi favorito de la década lo he estado utilizando desde entonces me he gastado ya unos tres y sí, algunos de ustedes ya se lo debían de imaginar y estoy hablando del Skin Trainer CC Blur de Kiko yo este producto lo utilizo aunque no me maquillé porque como ya les he dicho varias veces lo principal para mí, lo que más me gusta de este producto es que cuando lo traigo en el rostro no siento para nada pero para nada la sensación pegajosa que te deja el calor como ya les he dicho 30 mil veces yo vivo en un lugar de mucho calor de un clima cálido es húmedo, por lo tanto sudas traigas o no traigas maquillaje uno no se puede librar de la cara pegajosa de la sensación incómoda en el rostro y con esto no lo siento para nada, siento mi cara cómoda además de que deja la piel suavecita yo utilizo el tono medium o sea el tono medio y pues tiene color me acuerdo que la primera vez compré el tono dark y aunque sí lo utilicé tenía un poquito más de color y sí que me dejaba la cara un poquito más oscura pero con el tono medium me va bien como ven se ve como el color de mi piel aunque realmente no tiene tanto color perfecciona el rostro rellena los poritos deja en general la piel más bonita y la verdad es que este producto lo amo he estado buscando algo que yo pueda conseguir así aquí en México que se le parezca y probé un producto de Body Shop no me gustó para nada me dijeron que hay uno en natura me parece pero todavía no lo he probado porque como lo tengo pues no sentía la necesidad un bote como este me dura 6 meses ahora en cuanto a bases realmente no tengo ninguna yo les hice un video hace un año y medio aproximadamente donde les contaba que llevaba un año sin utilizar base de maquillaje y después de ese video he seguido sin utilizar base de maquillaje solamente si grabo y por alguna razón en el video la voy a utilizar es que he utilizado base simplemente me acostumbré a no utilizarla y listo sin embargo como les digo que si voy a una fiesta o algo así y quiero perfeccionarme un poco más la piel pero no quiero la base me pongo una crema con color o algo por el estilo y en este caso tengo dos productos que han sido maravillosos para mí que me encantan uno de ellos lo intenté volver a comprar pero resulta que sí pude comprarlo en la tienda en línea y cuando ya me iban a mandar el pedido me dijeron que no había así que al final no me llegó y me estoy refiriendo a la crema con color de ELF me acuerdo que me gustaba muchísimo por sí sola pero también me gustaba muchísimo para mezclarla con bases incluso si yo iba a un evento incluso si yo iba a una fiesta incluso si yo iba a grabar siempre me iba súper bien me gustaba muchísimo en el verano porque era muy ligera pero también me gustaba mucho en el invierno porque a veces yo estaba de vacaciones en climas muy 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 fríos y en climas así la piel se me pone reseca pero es que se me pone resequísima y esa crema con color de ELF me quedaba perfecto me iba súper bien me ayudaba también a darme un poquito más de hidratación no recuerdo los ingredientes que traía así como que se oían buenos porque se oía que traía como uno que otro ingrediente bastante bueno la verdad es que estoy segura que en algún momento me la voy a volver a comprar no sé cuándo y el otro producto que es más cercano a una base creo recordar que la marca dice que es un híbrido entre una base muy hidratante y una crema con color tengo por aquí el cadáver porque está completamente vacía y es la Naked Skin One and Done de Urban Decay por cierto de todo lo que les hable ahorita y yo tenga reseña les voy a dejar el link acá abajo en la cajita de información porque de esta tengo reseña este es un producto que me gustaba muchísimo utilizarlo por sí solo tiene una cobertura bastante decente bueno yo recuerdo la verdad ya no me acuerdo cuál era el tono que yo utilizaba porque lo traía aquí pegado con una calcomanía y ya no lo tiene miren yo creo que tiene una cobertura o sea no es alta por supuesto pero yo creo que tiene una cobertura media bastante buena es un producto que te queda hidratante en el rostro no demasiado pero sí sin embargo una vez que lo sellas ya no se mueve ahora que me gustaba mucho este producto una que no me resecaba la cara y otra que para fotos y para videos se veía preciosa o sea es que se te veía la cara otra cara la piel no la cara más bien la piel y me gustaba muchísimo utilizarla cuando yo grababa porque es que de verdad yo notaba completamente la diferencia de utilizar cualquier otra base a utilizar la Naked Skin seguimos con el corrector y ese definitivamente no lo tuve que pensar y es un corrector que de hecho sigo utilizando todavía y es este de aquí es el Pro Conceal de la marca L.A. Girl y es concretamente el tono Yellow es definitivamente mi corrector favorito tengo otros correctores que me gustan bastante que me gustan muchísimo pero este sobre todo por el tono por la cobertura por cómo dura súper bien en la ojera tiene que ser definitivamente el corrector que yo en esta década más he repetido y me acuerdo que hubo una época que también me compraba otro tono que yo a veces utilizaba en algunos granitos que yo pudiera tener o utilizaba a modo de base también me gustaba mucho hacerlo y otra cosa que yo hacía de tanto que me gustaba este corrector era que mantenía dos porque a veces lo utilizaba como muy rápido y de pronto no sabía dónde lo dejaba y no lo encontraba así que para que no me pasara tenía dos ahora en cuanto a contornos tampoco tuve que pensarlo mucho y es una paleta es una paleta que ya no utilizo nunca es de la marca City Color y es la paleta que se llama Contour and Define y de hecho esta es la segunda paleta de este estilo que yo tenía porque la primera prácticamente me la terminé me acuerdo que el iluminador le quedaba nada más un poquito a este también le quedaba así las orillitas también y el rubor también estaba súper súper gastado el que quedó menos gastado fue este todo lo que viene aquí en esta paleta me gusta muchísimo quizá lo que menos me gustaba era el iluminador este para broncear contornear este para contornear la nariz me encantaba porque no no es muy oscuro o más bien en mi tono de piel se ve bastante clarito me daba un contorno como más sencillito más bajito no se veía tan artificial y el rubor Dios mío es que es hermoso además son unos polvos tan suavecitos miren miren ese rubor es que está precioso precioso es como un tono duraznito más o menos no es rosa es que estoy viendo la pantalla que se ve tirando a rosa pero no es como naranjita duraznito y voy a tratar de volver a utilizarla porque la tengo ahí a la pobre apartada la verdad no sé desde cuándo no la utilizo tiene un montón de tiempo yo creo que debería de hacer un video de esos productos que no utilizo ya pero que me gustan muchísimo como por ejemplo hay un rubor que es que yo sé que habría comprado y comprado y comprado infinitamente sin embargo NYX decidió descontinuarlo de hecho yo no sé ni siquiera si esa línea de rubores todavía existe tengo aquí uno que es de la misma línea solo que no es el tono que yo quiero decir en este video Mosaic Powder Blush este que ya tengo aquí es el número 5 y el que a mí me gustaba la verdad es que ya ni siquiera recuerdo cómo se llama solo sé que era en tonos cafecitos este como ven es en tonos rojizos naranjita es un polvo súper suavecito y este de hecho también tiene la característica que a mí tanto me gustaba de ese rubor y es que te deja la piel luminosa pero no se le ve shimmer partículas para nada es que quedaba en la mejilla ese tono cafecito como sana bonita recuerdo que cuando cuando te daba la luz del sol brillaba de una manera preciosa no se le veían partículas para nada me acuerdo que cuando me tomaban fotos bueno a mí me encantaba cómo se veía y por supuesto lo utilicé hasta el último polvito o sea hasta el último gramo porque de hecho cuando iba más o menos por la mitad yo me lo intenté volver a comprar porque sabía que me estaba gustando muchísimo y fue cuando tristemente me dijeron en una tienda que no, 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 que NYX lo había descontinuado yo sé que yo esto ya lo dije en un video solo que no me acuerdo si en ese canal o en el canal que yo tenía con mis amigas antes de este y muchas me dijeron que no, que si existía me mandaban la foto o me decían el nombre pero ese no era se los digo por si todavía esto existe y ustedes me van a decir que si está no, no está se han de imaginar que lo busqué y lo busqué y lo busqué hasta el cansancio pero desapareció seguimos con otro producto y es el iluminador y ese es otro producto que todavía sigo utilizando yo creo que ya hasta lo debería de relevar porque tiene conmigo tres años o dos años y medio más o menos algo así y yo no entiendo cómo es que todavía no tiene como un hueco de verdad el iluminador de Adara en el tono 02 Celebrity por cierto que ya hasta se me despegó igual y no tiene un hueco todavía porque tenía una panza gigante y yo tampoco es que me bañe en iluminador de todos los iluminadores que yo he probado en mi vida y que yo tengo es el que creo que combina muchísimo mejor con mi tono de piel me encanta este iluminador está aquí a ver déjenme ponerme un poquito más es como un tono champaña o algo así es precioso de verdad que me encanta este iluminador a veces me digo a mí misma no tienes que variar usa otro si ya los tienes úsalos casi siempre termino utilizando este por lo mucho que me gusta de verdad seguimos con con el spray fijador de maquillaje este es un producto que yo empecé a utilizar creo recordar por ahí del 2000 2013 2014 uno de los dos y es el de NYX yo lo tengo reciclado tiene otra cosa aquí adentro este que tengo aquí es el de acabado mate sin embargo yo no sentía que me dejara la piel mate también probé el que es de acabado luminoso y también me gustó muchísimo sin embargo creo recordar que mi favorito era este no sé si la fórmula sigue siendo la misma ni siquiera Cessy NYX lo sigue vendiendo imagínense yo sentía que realmente me hacía que el maquillaje me durara muchísimo más que la piel se me viera menos acartonada menos empolvada porque en ese entonces sí que me ponía el montón de base el montón de polvo o sea yo me empanizaba en ese entonces como que a pesar de que mi piel realmente no estaba mal porque nunca he tenido una piel mala como ya les dije yo sí era como que muy insegura de mi piel no me gustaba estar sin maquillaje y cuando descubrí este producto fue como que un antes y un después en mi maquillaje de verdad que yo sentía que no podía vivir sin esto y utilicé bueno es que yo no sé cuántos botes utilicé ahora cuál fue la razón por la cual yo lo dejé de utilizar si tanto me gustaba que justo fue cuando NYX empezó a subir sus precios yo me acuerdo que cuando lo empecé a comprar esto costaba 100 pesos después 120 después 190 después no sé qué si todavía lo siguen vendiendo la verdad no tengo idea exactamente cuánto pueda costar pero definitivamente unos 250 por ahí yo creo se me olvidaba el polvo fijador de maquillaje tengo dos también uno porque es el que más he repetido y otro porque recuerdo que me fascinó y que yo vivía fascinada con mi piel cada vez que lo utilizaba y ese que les digo que solamente compré una vez pero marcó mi vida y no me lo he vuelto a comprar porque yo tengo muchos polvos pues barato ya no es porque también es de NYX es una línea que se llama Stay Matte But Not Flat me lo acabé hasta el último gramo también como su nombre lo indica me matificaba pero no me dejaba la piel apagada acartonada no sentía la piel pesada cuando tú lo veías no se veía mate sino que se veía un poquito como luminoso pero sin verse como lleno de glitter ni nada por el estilo y sí fue un polvo que me gustó muchísimo y que un día me debería de volver a comprar qué tal que ya no me gusta a lo mejor y son viejos recuerdos de cuando yo me maquillaba diferente y me gustaban otras cosas pero hay un polvo que sí me compro y me compro una y otra vez una y otra vez y que me encanta y que se los he dicho muchísimas veces así que no me voy a extender mucho de hecho tengo aquí el nuevo que repuse y es el polvo compacto de Bisú en el tono traslúcido el que se supone que no tiene realmente color y a mí me súper fascina es un polvo muy suavecito miren se ve así pero cuando te lo colocas el color desaparece matifica el rostro pero no lo acartona tampoco además se siente muy ligero yo no utilizo mucho producto agarro con una brocha bastante suelta y me coloco poquito pero sí cuando se me acaba me lo vuelvo a comprar siempre a pesar de que yo sé que tengo un voto de polvos siempre vuelvo a él porque me gusta muchísimo tanto si me voy a hacer un maquillaje sencillo como si me voy a hacer un maquillaje para una fiesta o un maquillaje de súper larga duración ahora sí vamos a pasar a los ojos y voy a empezar con el primer de sombras y el primer de sombras que más me ha gustado en la década también lo sigo utilizando todavía el primer de Milani es un primer que no cuesta muy caro tampoco te cuesta 30 pesos ha de costar como 150 algo así pero no es un primer muy caro trae bastante producto dura un montón y es buenísimo yo tengo mis párpados súper grasos pero súper grasos entonces tengo que utilizar un buen primer que me controle esa grasa y de todos los que yo he probado el mejor para mí es este tiene un poquito de color miren aquí está no es que te deja súper corregida el área pero sí que tiene un poquito de color y eso es bueno también seguimos con las sombras yo creo que ni siquiera tengo que decirlo porque ya se deben imaginar de cuáles sombras les voy a hablar cuáles sombras les voy a enseñar no las traje todas traje solamente algunas pero yo tengo todas tengo tanto las que están en su línea fija como las que ya están descontinuadas y me refiero a las sombras de Bisú les digo traje nada más unas cuantas pero tengo todas me acuerdo que empecé comprándome una que otra de pronto iba a alguna tienda que tenía el stand de Bisú para que tú pudieras hacer swatches y pues iba swatchando y decía hoy me voy a llevar esta hoy esta hasta que un día decidí juntarlas todas yo dije es que yo las quiero todas Bisú tiene una gama de sombras bastante grande así que es lógico que haya unas más buenas unas no tan buenas eso a mí me parece lógico en Bisú como en cualquier marca así es así es la cosa así es la vida pero son unas sombras que me encantan muchas de ellas pigmentan súper bien se difuminan precioso hay unas metálicas hermosísimas de hecho si ustedes quieren ver cuáles son mis sombras favoritas de Bisú les he hecho tres videos les hice creo que uno en 2017 uno en 2018 y uno en 2019 y la de 2019 de hecho era como mi paleta perfecta con productos para el rostro y con las sombras así que les voy a dejar esos links acá abajo en la cajita de información por si no los han visto en cuanto a delineador si pensamos en el delineador que yo más compré y compré y compré no tengo idea de cuántos me habré gastado es uno más o menos como este de By Apple porque como ya les dije en algún momento me pasé de utilizar lápiz negro a utilizar lápiz café y me lo ponía como un delineador normal pero utilizaba lápiz además de que estos lápices son baratísimos y recuerdo que no tenía ningún problema con ellos me duraba bastante bien y sí no sé es que de verdad que no sé en qué momento yo empecé a preferir el delineador en café de hecho regresar al negro me costó muchísimo cuando empecé a utilizar otra vez delineador negro me sentía como rara decía no no se ve como muy fuerte yo quiero el café mejor y otros que definitivamente también no sé cuántos he utilizado son los delineadores en plumín de bisú específicamente el café porque como les digo era el color que yo más utilizaba pero hubo un momento en que me compré el verde porque el verde es mi color favorito seguramente algunos de ustedes lo saben es que todos los días traía yo delineador verde este color de verde de bisú me encanta me fascina está precioso me acuerdo que lo utilizaba yo por sí solo o me ponía sombras encima hay una sombra metálica de bisú que se llama verde pardo es hermosísima y que a mí me gusta mucho poner encima de este a veces me lo ponía yo hasta la mitad a veces lo cubría completo bueno esto también no sé cuántos habría utilizado de hecho este ya se había secado la punta y esta se la corté y miren quedó así como biseladita ahora en cuanto a máscara de pestañas ahí tengo yo como que un problema porque empecé a pensar y yo he tenido como diferentes etapas de máscara que en ese momento me gusta mucho esta me la compro me la compro luego paso a otra me la compro me la compro pero creo que si me pongo a pensar en una máscara que cambió la manera en la que yo veía mis pestañas tiene que ser la Scandalize de Rimmel London Rimmel London es una marca que yo ya no utilizo porque yo trato de no utilizar marcas de belleza que hacen pruebas en animales entonces esa marca yo ya no la uso pero recuerdo que la Scandalize me gustaba muchísimo me acuerdo que tenía el aplicador demasiado gordo y tenía yo que tener como mucho cuidado para no mancharme pero me dejaba las pestañas muy bonitas cierto también que yo tenía las pestañas más largas y un poquito más abundantes continuamos con las cejas uno que definitivamente tengo que destacar es este producto de la marca Essence el Make Me Brow este lo conocí también a finales del 2016 y me he gastado 10 por lo menos de esto también tengo abiertos como 3 a la vez me encanta ese cepillito tan chiquito que te permite cepillarte bien las cejas dejártelas súper bien mis cejas tienden como a caerse de la parte de aquí si yo no me las fijo luego andan mis pelitos así hacia abajo pero son también pelitos bastante finos no son muy gruesos no son muy pesados entonces este producto me las fija y me duran así todo el día no se me despeinan el que yo utilizo es en el tono Brownie Brows el número 2 es bastante grisáceo eso es algo que me gusta muchísimo en mis cejas y que a pesar de que yo utilicé otros que también me gusten siempre utilizo este como mi último paso pero hay un producto que me gustaba muchísimo y que utilicé y utilicé y prácticamente me lo acabé el Brow Quad de City Color me encantaba porque trae dos tonos de polvo y como ven este es grisáceo es un café oscuro grisáceo y también traía una pomada yo a veces la utilizaba por sí sola a veces la combinaba a veces combinaba estos dos a veces nada más utilizaba este me gustaba también la duración y también tenía yo el tono Medium y también lo tengo usadito miren pero el Dark era mi favorito y creo que ya voy con el último producto que es el labial y realmente de mi maquillaje los labios o el labial es lo que a mí menos me importa muchas veces puedo traer sombras y así pero no traigo labial sino que traigo un bálsamo o de plano nada no sabré decirles por qué yo sé que hay mucha gente que no pueden estar sin labial pero yo sí de todas maneras tengo varios labiales que a lo largo de estos 10 años me han gustado mucho pero tengo uno que es ese labial que hace mucho no utilizo por cierto pero es ese labial que si yo quería verme mejor que yo me viera al espejo y dijera me gusta cómo te ves el tinta mate de Bisú en el tono Rumor o Rumor yo siempre le digo Rumor pero puede ser Rumor este labial no saben cómo me gusta también lo he repetido unas 3 veces cada vez que yo me lo ponía es que me sentía bueno me gusta mucho ponerme un delineador de esos que son súper secos que hasta te duelen los labios cuando te lo estás poniendo debajo de este para que este dure más para que no se escurra y sí tiene que ser definitivamente mi labial favorito de la década y listo yo casi no tengo voz así que de todas maneras ya terminé ya terminé mi lista por favor cuéntenme acá abajo en la sección de comentarios cuáles son esos productos que ustedes están seguras o seguros que en esta década han sido sus favoritos díganme por qué no sé cuéntenme recuerdos que tengan de su maquillaje ese tiempo por ejemplo cosas que uno hacía antes como lo que les digo de la máscara de pestaña café no sé esas cosas que ustedes recuerdan que hacían porque antes no habían tantas cosas como las que hay ahorita así que eso fue todo por el día de hoy acuérdense que estoy en Instagram y en Facebook como Carla Burelo y si esta es la primera vez que pasas por aquí acuérdate que te puedes suscribir dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y eso fue todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!